Durante esta investigación, un equipo de 30 Plus que trabajaba con una organización de rescatistas de animales se topó con Panchito, un perrito mestizo, a quienes descubrieron llorando dentro de un saco de yute en la vía del Chaquiñán. El animalito había sido atropellado. Lo llevaron a la clínica de animales de la Universidad de San Francisco, en donde se estableció que estaba desnutrido y tenía una fractura expuesta en una de sus patas. ¿Cómo terminó esta triste historia? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Sábado, 12 horas. Mientras acompañábamos a la Fundación Camino a Casa, en su recorrido de búsqueda de perritos hambrientos para darles de comer, cerca de Tumbaco, a la altura del Chaquiñán, un ciclista nos alertó de un perrito muy mal herido, guardado en un saco de yute. Estaba montando bici, me subí por el peñón de allá, iba a salir al Chaquiñán otra vez y escuché unos llantos acá. Y le encontré a ese perrito encerrado en ese costal y está con la pierna rota. Al acercarnos con la cámara, vimos al animal indefenso, que nos miró con una expresión en sus ojos que jamás podremos olvidar. Su mirada era de extremo dolor e inocencia. La acompañaba un llanto angustioso, con el que suplicaba a gritos que le ayudaran. Era evidente que había sido atropellado y que tenía una fractura que volvía casi imposible cargarlo y llevarlo sin causarle más dolor. Finalmente, luego de varios minutos que se tornaron eternos a los chicos de la fundación, se les ocurrió colocar el costal en una de las moquetas del auto, para evitar causar más daño al animalito, y así lo subieron al automóvil. Emprendimos entonces el camino a la clínica de la Universidad San Francisco de Quito. Después de 10 minutos de recorrido, llegamos y enseguida el perrito fue conducido a la sala de emergencias. En la mesa de atención, el animalito no dejaba de dar halles de dolor. Con total cuidado, los médicos de turno cortaron el costal para proceder a evaluarlo. Lo primero que hicieron fue lavar sus heridas, y luego de una revisión general, la doctora Francisca Villarreal, que lo atendió, nos dio un primer diagnóstico. Tiene algunas heridas a nivel de todo su cuerpo, tiene posiblemente una fractura expuesta, todavía no hemos hecho placas para descartar, tiene heridas, pueden observar ustedes, en su miembro anterior, heridas bastante, le está doliendo mucho, está bastante expuesto el tejido. Posteriormente le prepararon una de sus patitas para colocarle un suero. En ese momento, al verse a salvo y atendido, pese a su dolor, el perrito pareció sentirse más tranquilo y aliviado, pues dio un suspiro de tranquilidad. Los médicos no dejaban de atenderlo, y ya pensaban en los siguientes pasos. Vamos a hacer placas de rayos X a nivel de toda su columna, porque pensamos que tiene un trauma en columna. Aparte de eso, bueno, todo lo que sea fracturas de huesos, y eso es secundario, y obviamente genera mucho dolor y molestia, pero nos vamos a enfocar más en toda su parte interna. Vamos a hacer un eco a faz, para poder descartar que exista algún sangrado interno, daño de algún órgano. Vamos a hacer placas de rayos X, obviamente, para complementarlo. Una de las mayores preocupaciones de ese momento era la hemorragia, y la deshidratación grado 9 que presentaba el perrito de apenas 6 meses de edad. Por lo pronto le vemos bastante estable, hemos ya colocado una vía, tenemos una vía permeable donde estamos administrando antibióticos, analgésicos, y estamos también en este momento le estamos monitoreando. Al parecer se encuentra bastante estable, me preocupa un poco el tema de que haya pasado mucho tiempo dentro de un saquillo, porque tenemos un poco de miedo que tenga shock por calor. Ha pasado mucho tiempo ahí, según me comentan, estaba el saco cerrado. Con tristeza, ese rato dejamos al perrito sabiendo que estaba en buenas manos, y que harían hasta lo imposible para salvar su vida. Nos preocupaba tanto su situación, que volvimos a los 5 días para ver cómo se encontraba, y nuestra sorpresa fue tan grata al encontrarlo durmiendo como un bebé, y con su patita inmovilizada y cubierta con un saquito. Este perrito había dejado de ser un perro anónimo para convertirse en Panchito. Ahora, se recuperaba de una operación de salvataje de su patita, que impidió que se la amputaran, pues se trataba de una fractura expuesta de húmero con muy mal pronóstico. El doctor Cuenca, su médico tratante, nos amplió más sobre esta cirugía. Esta cirugía es una cirugía de salvataje, que llamamos. En el caso de él, perdió gramos en una parte de hueso del húmero. Lo que tratamos de hacer es una artrodesis, es decir, una estabilización de la articulación para que él utilice la patita, pero no va a poder utilizar todo el rango de movimiento. Es decir, va a quedarse estática esta parte del codo, pero la parte del hombro, de la manito, va a moverla. Entonces, va a permitir que él se desplace. Para que esto se logre al 100%, Panchito deberá hacer una rehabilitación, aunque su pronóstico es reservado, pues podría presentar infecciones. Parte del tratamiento que se hace con Panchito es, después de la cirugía, inmediatamente comenzar la rehabilitación. Es decir, el día de mañana vamos a comenzar, ya que se desinflame un poco y tenga este menudo dolorido, con la parte de rehabilitación, que en este caso se maneja con varios sistemas, que puede ser el electroestimulación, el magnetoterapia, para ayudarle a que ese miembro suelde más rápido y sea funcional más rápido. Panchito corrió con bastante suerte al ser encontrado a tiempo. Caso contrario, le habría esperado la muerte. En primer lugar, en las condiciones como vino él y cómo estuvo, una de las cosas que pudo haber pasado es que se puede asfixiar dentro del costal y morir para asfixiar una muerte lenta. Y segundo, si se llega a salir de eso, tenía una fractura expuesta, es decir, el hueso estaba afuera. Puede tener una infección de hueso, una sepsis y morir por una infección general de todo el organismo. Hasta el cierre de esta edición, Panchito seguía en tratamiento y esperando que al cabo de un mes estuviera totalmente listo para darlo en adopción. Panchito, la historia triste de un perro con final feliz.